Fiestas tranqui que se salieron de control. Algunas terminaron muy mal. ¿Eres de los que no puede armar un plan tranqui con tus amigos porque siempre termina en destrucción? No te preocupes, no eres el único. En TikTok las personas están compartiendo lo mal que acabaron sus fiestas tranqui. Desde los que no pueden ni con su existencia al día siguiente del merequetengue. Como cuando dices que va a hacer algo tranquis. Hasta los que empiezan tranqui y terminan en la playa. Pero neto tranqui, ya está. Salud. Y es que parece que mientras más tranqui quieres que sea una reunión con los panas, más alocada terminará. O sea, creo que es una señal de alerta cuando escuchas, es algo tranqui. Como cuando te pasas tantito en el presupuesto que tienes para la fiesta. Era tranqui, me dijo. No, dos mil. Dos mil que te gastas tú, dos mil que me gasté yo. Diecisiete quinientos. Diecisiete quinientos. Diecisiete quinientos. Y cuando de plano terminas encima de la mesa bailando con señoras desconocidas. Y eso sí bien te va. Porque bien puedes acabar bailando en la calle. O contratando a una banda para sacarle brillo a la pista de baile. Y eso cuando tu mamá no te anda buscando en medio de la madrugada. Mientras tú estás pasando la bomba con tus compas. Bueno. ¿Tú te fijas? Eh... Ya voy para allá. No, ya te quedas. Si tienes cinco minutos para llegar o te saco todas tus cosas de la casa. También están los que salen a una fiesta tranqui y terminan deteniendo el carro para vomitar en medio de la carretera. Los que no saben ni cómo llegaron a sus casas. O los que de plano tienen que bajar en el diablito de lo perdidos que están. Y es que todos tenemos ese grupito de amigos a los que lo tranqui no se les da. Pues se ponen creativos en medio de la fiesta. O terminan más crudos que un sashimi. ¿Andas cruda? Ay no, no ha ido la puerta. Lo verdaderamente malo. Es cuando la fiesta tranqui es en tu casa y debes limpiar el desastre. O cuando sales a un plan disque calmado con los amigos. Y al otro día debes de ir a trabajar. Si duermo treinta minutos recuperaré mi energía. Eso sí, solo asegúrate que las fiestas tranqui no se descontrolen más de lo normal. Pues hay quienes hasta han sido arrestados después de este tipo de reuniones. ¿Y tú? ¿También has ido a fiestas tranqui que se salen de control? ¿Qué anécdotas sobre ellas tienes con tus amigos? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de cervezas brindando para saber que lo lograste. Esto fue muy pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.